hola hola cómo están a ver si salimos en todas las cámaras porque estamos con un montón de cámaras a la vez dios te siento como las noticias se mueven un poquito hola chicos de señales de vida para ver si hay alguien por ahí o estamos hablando solos por favor a ver vamos a poner aquí estamos estamos coordinando todos todos los lives estamos en el facebook de viajando con fran en el facebook de viajar para vivir y ahora también en el instagram de viajar para vivir la idea es contarles un poco de nuestro viaje a suiza acabamos de llegar así que estamos estamos un poco para hablar de suiza ahora estamos de nuevo acá en ucrania hola ya no saludan parece que si hay gente bien para los que se están conectando recién se están sumando estamos en ucrania tratando de contarles un poco sobre nuestro reciente viaje a suiza está entrando muchísima gente en el instagram de viajar para vivir estamos en el facebook de viajar para vivir también en el facebook de viajando con fran no sé si se escucha bien nos escuchan no estoy gritando no estoy aquí por manos de la cabeza así que tienes que irte un poquito estamos con tres cámaras hola dani hola vale hola viaj express hola gusto hola hello buchi cuánta gente se va conectando excelente me encantaría saber un poco desde dónde se están conectando veo que la gente de instagram ahí estamos está muy activa en facebook están un poquito más tímidos hola cari hola ana que estás conectada cómo están perfecto qué bien qué bien que se están conectando como les decía fran llegamos ayer en la madrugada a el vip nos quedan dos semanas por el vip pero como saben estuvimos una semana viajando por suiza y queríamos contarles hola saludos de tucumán cuéntenos chicos de dónde están conectando hola andrea hola ana cómo están antes antes que nadie perdón interrumpa antes que nada si en la luz se llega a desmayar en el medio del live hoy no estuvo bien tuvimos que ir al hospital y todo pero hoy estuve internada pero igual le dije al enfermer bueno pero estuvieron ahí haciéndome mil pruebas y le dije a la doctora señorita tengo bueno en ucraniano obviamente tengo un live con mis chicos así que me tiene que dejar no no entendíamos nada estuvo al principio todo medio complicado en el hospital pero después por suerte conseguimos que una amiga a tener el teléfono y empezar a traducir en el ucraniano inglés y nada bueno estamos acá en la luz está bien así que saludos de chile saludos de huelva saludos de colonia taroya córdoba salamis increíble bueno tendremos que ir a probarlos ahora que vayamos saludos de lima bueno qué emoción muchísima gente bueno hola juan carlos se acuerdan de juan carlos que ganó el concurso y se fue a chile estoy emocionadísima con su viaje oye los seguidores mandó una foto sí 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 yo compartí yo compartí la foto hola ya que lo conocimos en kerala qué pasó qué pasó me empecé a marear y como que me dio a caer y se me cerraba como el pecho cosa como que me sentía presión no podía respirar entonces tenía que respirar como pero tenía un dolor súper fuerte y nada en verdad me había pasado alguna vez pero muy poquito y ahora sí me pasó como fuerte y en un momento le dije bueno voy a descansar un ratito me eché a la cama y me dolió mucho más y le dije llamo al hospital ya y nada fue toda una experiencia que ya les contaremos porque nadie hablaba inglés y cómo explicar al doctor que tiene o sea es un caos es digamos que toda la experiencia de hoy que en realidad no fue tan larga de ir a un hospital que no va a tener a nadie después de una ambulancia de hospital etcétera da como para todo otro live así que lo vamos a dejar para otro día contamos aventuras cuando no sabes hablar ucraniano lo vamos a dejar para otro día pero bueno nos enfocamos bueno como saben el día de hoy vamos a hablar de nuestro viaje por suiza ya sabían que estuvimos por suiza quién estuvo viendo nuestras fotos quién nos siguió cuéntenos porque si no no sabemos qué hacen aquí no mentira y no sólo no sólo por suiza yo acabo de hacer una foto de instagram también fue una linchestein que es uno de los países más chiquitos de europa no hay el mundo sí del mundo no hay mucho por ver pero pero fuimos y igual también le vamos a contar de eso así es entonces vamos a hola ana cómo estás qué bien ves la gente estuvo viendo los stories los stories estuvieron buenísimos miren las fotos de instagram del viaje por suiza que también estuvieron espectaculares entonces hemos separado un poco en por diferentes categorías lo que queremos desarrollar en base al título que se llama cómo viajar por suiza sin gastar tanto porque a ver todos somos conscientes que suiza es uno de los países más caros del mundo necesitamos un poco cuando decidimos ir pero dijimos bueno veamos cómo hacemos para que no gastemos tanto y podamos sobrevivir si ven que estamos con los ojos que miramos por todos lados como si estuviéramos locos es porque estamos en este momento en tres pantallas distintas entonces estamos un poco monitoreando a medida que van entrando los mensajes vamos vamos respondiendo sí así es antes que nada porque no les contar por qué fuimos a suiza bueno fuimos a suiza porque mi prima tengo una prima que es mitad peruana mitad chilena camila se estaba graduando mentira estaba sustentando para hacer do para sacar el doctorado de ciencias sociales en luzán que es como al sur oeste de suiza ella había estudiado ahí bastante tiempo bueno por tres años pero en verdad yo estuve viajando y nunca y nunca lo lo tuve en cuenta y mi tía venía de chile y me dijo yo voy a estar en suiza porque no te vienes entonces el motivo realmente fue ir a esa sustentación de doctorado de mi prima y claro le encanta hacer road trips le encanta manejar y ha manejado por sitios espectaculares y cuando yo se lo propuse en un momento yo iba en sola porque dijo bueno es un tema familiar porque yo me despejo una semanita porque nos vemos todo el día y es como bueno ya y además yo no soy muy fan de los países tan caros pero bueno lo tomo como un desafío exactamente si fue como a ver cómo hacemos para no gastar tanto y bueno el tema es que decidimos hacer un road trip entonces ese fue el motivo por el cual nosotros quisimos ir ahí está nacho que estuvo hace dos semanas en suiza nacho igual comparte dice que se dejaron una pasta nosotros gracias a dios no tanto y queremos contarles los consejos o los tips que podemos darles de nuestra experiencia entonces punto número uno es transporte si quieres empezar tú con el tema de los vuelos un poco un poco también digamos como arreglamos el plan no porque nosotros teníamos es ese día que era que la prima la prima de la luz camis sustentaba la la tesis de doctorado y después básicamente lo que tratamos de hacer es conseguir vuelos baratos de acá desde el vive de ucrania y bueno no había vuelos directos o no eran baratos pero si había vuelos muy accesibles desde ucrania perdón desde polonia entonces nos fuimos a cracovia que la ciudad más cerca y de ahí comprar un vuelo ida y vuelta directo a directo a base lo basilea que se dice en español yo le decía basil pero creo que se iba a ser y de ahí de basilea armamos un poco digamos un recorrido alrededor de suiza donde en el momento que fuera la sustentación del doctorado pasamos por la usán luzán luzán y luego volvemos a vacilea esto quiere decir que nosotros viajamos en avión ida y vuelta desde polonia entonces tomamos bus bueno si bus de ida desde el viv hasta cracovia cracovia avión a base de base empezamos a recorrer en auto alquilamos un auto y tengo un auto durante una semana si de hecho a ver tienen varias opciones para poder llegar a suiza uno es a basilea que está como en el noroeste y es muy curioso porque realmente basilea está en francia y eso nos entramos después y cuando queríamos estirar el auto basilea en suiza no prestar como que en el bordecito o sea del territorio sí parece que está como en esa frontera entre alemania francia y suiza claro y en el aeropuerto lo que es súper curioso es que cuando tú sales del aeropuerto o sea estás en el aeropuerto y tienes que salir tienes tres opciones y tienes ahí salida a suiza salida a francia salida a alemania no sé si alguno de ustedes estuvo en ese aeropuerto pero nos pareció loquísimo tener un aeropuerto con salida a tres países entonces temas para tener en cuenta basilea tiene pasa tiene pasajes muy baratos low cost nosotros fuimos en easy jet otros otros aeropuertos a los que pueden llegar son zurich o ginebra zurich nos salió un poco más caro y ginebra salía en el medio entre basilea y zurich pero realmente queríamos empezar por arriba para poder hacer todo entonces a un orden de precios si el primer tema que tienen que ver basilea es el más barato como aeropuerto luego viene ginebra luego viene zurich obviamente donde estén claro claro obviamente puede que hayan pasajes más baratos cierto día de cierto destino pero más o menos son los rangos y si sacan el pasaje a basilea como nos pasa a nosotros y de repente creen que están haciendo a francia o creen que está haciendo alemania es correcto el aeropuerto tiene salida como dijo analú a los tres países entonces por ahí ustedes pueden ver de que dice uno para me confundí compré un pasaje a otro país que nos pasó dije puta me confundí y me compré un pasaje a francia y tenía que ir a suiza y no el aeropuerto está exactamente la frontera y tiene salida de los tres inclusive otra cosa que nos pasó nosotros alquilamos auto y se puede alquilar auto en cualquiera de los tres países la pegamos creo y alquilamos el auto en suiza pero bueno el aeropuerto tiene tres nombres cada uno de esos nombres es una ciudad del país en que ustedes deberían ir entonces por ejemplo nosotros fuimos a basilea pero el aeropuerto se llama friburgo basilea y mulhaus uno en cada uno de los tres países sí es una locura pero bueno siguiendo con el tema del transporte como les dijimos nosotros elegimos un auto uno porque sentimos que suiza era un país muy pequeñito y que podía ser manejada cosa manejable para poder ir por auto todos porque viendo las fotos espectaculares de los edificios de los edificios porque ir en transporte ya sea bus o ya sea tren vamos a poder parar entonces él es el analítico yo también como empezamos a hacer un montón de cálculos más o menos ver cómo vale la pena alquilar auto cuánto nos cuesta salir si vamos en tren cuánto nos cuesta ir en bus tienes diferentes opciones en nuestro caso creo que hicimos la mejor decisión miren aproximadamente con el alquiler del auto más gasolina y que más ahora estamos con esto y el seguro estacionamiento y estacionamiento un par de veces en las en el centro de la ciudad que fue dos veces o una vez me parece dos veces como el estacionamiento salía como por tres horas como 13 dólares el franco para que sepan está similar muy similar al dólar así que si hablamos de francos o dólares es lo mismo para que cuando miren precios es lo mismo más entonces nosotros pagamos entre gasolina auto y estacionamientos como unos 400 dólares toda la semana entre dos sale como 200 cada uno y luego porque elegimos eso aparte porque cuando nosotros veíamos por ejemplo buses había tramos que no eran caros podían haber de 10 dólares 15 dólares 20 dólares pero tenías no sé tres horarios al día y eso te limita y aparte de eso es de tal ciudad tal ciudad y no puedes perder la zona más linda que son justamente las montañas y los lagos el tren tienes vistas muy bonitas o sea vas en el tren y es como espectacular todo lo que ves de hecho mi día que vino a ella estaba en luzán y vino a vernos a lucerna fue en tren pero solo para que sepan ella hizo luzán lucerna luzán y le costó o sea y era un cada ruta era 2 horas 10 minutos y pagó en el runway en el ida y vuelta 135 dólares si y de vuelta a dos horas 135 dólares nosotros por 400 tuvimos un auto incluido la incluido la nafta gasolina o gasolina o como no me acuerdo como dicen en otros países benzina tengo un auto por una semana y básicamente además del tema costos que fue bastante más accesible para nosotros lo más importante fue la libertad no la flexibilidad nosotros con el auto podíamos salir a la hora que queríamos y parar en cualquier lugar que se nos cantaba y justamente eso fue un poco lo que hicimos entre entre varias de las ciudades estemos parando absolutamente todos los cuadritos que de repente nos parecían lindos paramos y listo sí exacto yo creo que si esa flexibilidad que te da lo del alquilar de auto está buenísimo otro dato tienen una estará bueno los autos ya te vienen con un sticker del año que tú no lo pagas ya lo paga la empresa pero que te cuesta 40 dólares tú no lo pagas como te digo porque es anual y esto justamente te permitía ir por todas las autopistas sin tener que pagar peaje porque en algunos casos que por ejemplo cuando hicimos andalucía me acuerdo que sin querer nos metimos como por marbella y pagamos un peaje como de 8 o 10 dólares que fue una brutalidad euros que fue una brutalidad en este caso no pagamos ni un solo peaje fue espectacular de hecho también entre broma y verdad dijimos mira si un día no conseguimos donde dormir dormimos en el auto o sea por lo menos también el auto tiene esa opción ojo hay que tener cuidado porque suiza al ser un país con tantas reglas puede que haya problemas pero bueno como última opción podría ser y otro dato súper interesante en el auto venía nosotros no lo encontramos o sea nos había recomendado nuestro amigo Jesús que luego nos os pide en Zürich hola Jesús que anda de cumpleaños el día de ayer nos dijo que chequeáramos una tarjetita azul que te permite justamente estacionar en las zonas azules tú vas a encontrar dentro de Suiza y de otros países también vas a encontrar zonas azules, blancas y amarillas amarillas son estacionamientos privados las blancas son con monedita o a veces con tarjeta de crédito o con lo que sea y las azules te permiten estacionar gratuitamente con esta tarjetita por aproximadamente una hora y media puedes hacerlo cinco horas lo único que debes hacer es ir cambiando el relojito que tiene el papel es espectacular, nos salvó la vida porque había zonas azules cerca de los sitios donde nosotros dormíamos así que al final solo pagamos de todas las semanas dos estacionamientos porque fue en el centro, en el centro de Zürich y en el centro de Basel de Basel no, de Zürich y de Bern me parece si no, si de Bern si no, hubieras gastado muchísimo más entonces trata de evitar las zonas blancas y si vas a ir al centro trata de irte un poquito más lejos que también lo hicimos en Luzán tres cuadras más fuera del centro centro encontramos la zona azul y así nos ahorramos como 15 dólares hay algunas preguntas por el Instagram ¿dónde alquilaron el auto? lo alquilamos online lo alquilamos en Hotwire y era un auto de Hertz ¿cuánto? sí, el Mini Cooper una masa como rendía era un Mini Cooper ahí nos dicen se ve que estuvieron siguiendo un poco ah, nos dieron un Mini Cooper felicísimos sí, era nosotros alquilamos el auto siempre el más barato y nos dieron como uno mejor no necesariamente un upgrade pero era el mejor que había dentro de ese rango ahí preguntan ¿cuál es el permiso de conducir de mi país de origen? basta, sí yo tengo permiso únicamente de Argentina y alquilado todo no sé como en 20 países distintos siempre con el permiso de Argentina en algunos países específicos piden el carnet internacional que es solamente un trámite no hace falta hacer nada pero en Europa por lo menos en todos los países donde yo he alquilado con el país listo sí también de ese ¿cuánto rinde? bueno, en nuestro caso llenamos tanque con 50 dólares 50 francos aproximadamente 50 dólares y tratamos de ir en modo green que te permite ir como más lento y si no íbamos en crucero que ojo hay que tener mucho cuidado con las multas hoy estamos cruzando los dedos que no nos caiga una multa porque si no la gracia de lo poco que ahorramos de lo que gastamos se nos va se nos va a fregar con el tema de la multa porque mucha gente dice que le caen multas porque entonces nosotros pusimos en modo crucero a 99 kilómetros en la autopista entonces así él estaba tranquilo de que no se pasaba los autos se pasaban y decíamos no entendemos a qué que lo se llaman o quieren multa o qué pero bueno siempre por favor respeten ahí preguntan con este mismo arreglamiento si me permite viajar por Francia, España y Bélgica sí quieres hablar con tu empresa pero sí sí, normalmente son para al menos todos los países de la Unión Europea aunque Suiza no lo es o Schengen pero de todas maneras por las dudas siempre chequen siempre valídalo sí y ahí preguntan ¿cómo conseguimos las tarjetas azules para estacionamiento en el auto había una no nos dimos cuenta entonces compramos una en una situación de servicio por 3 francos 50 que son 3 dólares 50 que no es nada cuando lo compramos a la media hora nos dimos cuenta que ya estaba ahí pero sí consíganse es más a la persona cuando alquilan el auto le dicen tienes la tarjeta para parking tienes el sticker para las highways y te dicen que sí usualmente y en verdad nos sirvió espectacular de las autopistas perdón estacionamiento pero bueno las distintas alternativas que hay son esas o sea tren es súper súper lindo pero es bastante caro sobre todo por ejemplo fin de semana y eso bus más barato pero hay menos opciones BlaBlaCar es bastante bastante popular es bueno BlaBlaCar en realidad es una empresa hay varias que es compartir auto que de hecho fue así como volvimos nosotros desde Polonia de vuelta para Ucrania nos faltaba muchísimas horas para que fuera el bus había mucha gente que iba en su auto mandamos un mensaje le pagamos y fuimos en el auto con bueno ya les contaremos con un iraquí sí totalmente yo creo que BlaBlaCar también es una buena opción depende de las rutas que tengas es más de hecho en un momento yo le dije oye ahora que no es alquilar auto porque no hacemos BlaBlaCar pero claro nosotros queremos pagar para donde nos quisiéramos es muy complicado poder establecer rutas pero también considérenlo si quieren hacer alguna ruta específica y por ahí encuentran gente y les sale mucho más barato o bueno considerablemente barato que el tren y que el bus ahí el idioma dice que va a ir va a ir va a ir a fines de marzo bueno cualquier cosa nos avisa y te dice que pasa un tiempo estamos tratando de contarles absolutamente todo pero es eso ¿cómo hicieron con el idioma? bueno como saben en Suiza se hablan 3 idiomas ¿saben qué idiomas? chicos examen ¿qué 3 idiomas se hablan en Suiza? mientras la gente nos va diciendo no tuvimos ningún problema porque gracias a Dios en Suiza la mayoría de gente habla inglés entonces todos nos manejamos con inglés lo que sí tengo que pitear que cuando ya íbamos a la zona más suroeste que bueno voy a dar ahí el dato es la francesa tú le hablabas en inglés y te respondía en francés y ok todo bien con los nacionalismos y lo que quieras pero era como bueno no se habla en francés pero no todos hablan en inglés sí sí o sea más en el norte en la parte alemana si te hablan muy buen inglés luego en la parte ya que nadie me respondió pues me respondo yo sola en la parte del sur lo que está más pegado bueno en el sur hablan italiano y luego en la suroeste hablan francés así que es muy curioso porque hasta pueden ver como los carteles de las autopistas van cambiando de idioma y es como wow o sea eso es en el mismo país y es más la radio tenemos una radio favorita en la zona alemana que se llamaba Radio Pilatus una tontería pero me encantaba esa radio y luego avanzamos y luego ya empezaban a hablar en francés y era como ah ya cambiamos de radio así que está interesante o sea digamos con el italiano y el francés más o menos si uno sabe siendo hispanohablante más o menos se entiende y por suerte donde hablaban alemán la gente hablaba muy bien inglés así que no hubo problema sí muy bien la buena viajera lo descubriste bueno el tema hospedaje ¿cómo hicimos? bueno el tema hospedaje bueno acá está la clave para ahorrar sí una de las claves a ver en nuestro caso posiblemente hemos podido tener más suerte en general pero decirles que el hospedaje en Suiza es carísimo en nuestro caso yo tuve suerte porque tenía amigos en Zurich y tenía amigos en Lucerna por lo cual fue como escribirles tenía muchas ganas aparte de verlos y nos esperaron dos noches en cada sitio que es lo bonito también de esto yo he vivido en Londres como se acuerdan estuve un poco más de un año viviendo en Londres y yo soy consciente de lo caro que es Londres entonces estos amigos que eran de mi ex trabajo Jesús y Martini que les mando un abrazo y un beso y los queremos mucho desde acá les mandamos unos abrazotes si son unos cracks ellos también son conscientes de lo caro que es Suiza y ellos te abren obviamente no les estoy invitando a todos ustedes que se vayan a la casa de mis amigos pero a lo que voy es que ellos son conscientes que es muy caro poder pagar un hotel o hasta un hostel un hostel te puede costar la cama en cama compartida no en cuarto compartido entre 30 y 40 dólares que es lo mismo en francos una cama compartida durmiendo en un cuarto con 8 o 10 personas es una brutalidad y un cuarto normalito privado ponte para una pareja 80 100 120 francos que es lo mismo en dólares y era como Dios como hacemos entonces lo que yo les recomiendo es traten de ver si tienen amigos o algún amigo o un amigo que les pueda ahí dar una mano nosotros en cuestión de amigos nos ahorramos cuatro noches obviamente vas les das un regalito les agradeces pasean juntos pero el tema de poder tener amigos yo creo que es algo que ayudamos pero una cosa una cosa importante es que hoy en día con internet no es necesario que ya conozcan las personas ni que sean sus amigos desde antes del viaje hay muchísimos medios a través de los cuales ustedes pueden conocer gente local la que usan muchísimos viajeros Capsurfing es una aplicación donde gente te aloja gratis en su casa y se bueno se tiene un poco un intercambio cultural pero después existen un montón de otras aplicaciones existe meetup.com que es para juntarse para hacer como reuniones alrededor de ciertos temas hice un video hace poco en mi canal de YouTube sobre sobre cómo conseguir alojamiento en el extranjero y hablo un poco de todas estas herramientas o páginas que se pueden usar pero en el mismo Facebook pueden buscar no sé por ejemplo argentinos en Suiza hay argentinos por todos lados y todos tienen grupos de Facebook o no sé expatriados en Suiza expats en Switzerland lo que sea y así un poco contactar con esa gente que como dijo Nalu saben que donde viven es tan caro que están dispuestos a ayudar y te invitan a comer y siempre te ayudan y te facilitan un montón de cosas porque no solamente algunos nos dieron alojamiento sino que también por ejemplo nos dieron entradas a alguna de las atracciones más importantes que costaban 72 francos si hubiera la montaña en el trencito subida y bajada Pilates que es hermoso y lo recomiendo 72 francos y justamente mi amiga que vivía en otra ciudad por ella no dormimos pero vivía en otra ciudad y que no la veía es más la había conocido en Malasia imagínense y de repente me dijo estoy viviendo en Suiza con mi novio el novio trabajaba en la montaña y nos dijo tenemos pases para ustedes luego también ese chico con el que nos quedábamos también nos dijo que tenía por su trabajo entonces siempre va a haber alguna forma en que les puedan dar una mano en este sentido nos están preguntando del tema de Airbnb no sé si lograron ver los stories que compartimos de la mansión donde nos quedamos y en verdad fue increíble a ver nosotros nos estaba quedando una noche suelta porque bueno ustedes saben que tenemos los blogs entonces nosotros trabajamos con tres hoteles allá que nos ofrecieron a cambio de publicidad y todo eso espacios por habitaciones espectaculares nos gustaron mucho y muy recomendables realmente pero nos quedaba una noche que no sabíamos en qué hotel quedarnos o hacer en Airbnb de pura casualidad yo dije voy a ver en Airbnb para poder comprar porque una habitación promedio como les digo estaba 100 francos que son 100 dólares para los dos y dije bueno ahí está pagamos 100 eso es lo que hay estamos ahorrando en transporte estamos ahorrando en comida ahora pasamos a la parte comida y atracciones ya está y de repente me meto a Airbnb y me doy cuenta que los precios son totalmente asequibles yo estaba buscando para Luzán y trataba de buscar una ciudad lo más cercano posible al centro no encontraba mentira encontré al principio como o sea a ver hay caros pero también hay otros baratos y había mirado como dos semanas antes y había habitación para dos personas habitación privada dentro de una casa compartida es decir tú llegas a tu Airbnb no te dan toda la casa pero lo que sí te dan es una llave y una habitación puedes ver a tus hosts si puedes no verlos o sea depende de como quieran a tus anfitriones de Airbnb entonces nosotros estuvimos viendo y habían noches por 45 dólares 40 dólares dijimos está espectacular más barato digamos más barato que una habitación compartida de un hostel entonces sabíamos que íbamos a buscar un Airbnb esa noche que nos quedaba nos alojamos entonces de nuevo cuatro noches en casa de dos amigos dos noches en cada uno y tres noches trabajamos con hoteles o hostels con nuestros blogs y nos quedaba una noche suelta que en definitiva es la única noche que terminamos pagando y ahí sí elegimos un Airbnb que para colmo teníamos algo de crédito en Airbnb porque cuando ustedes invitan a sus amigos le dan crédito así que nos salió súper barato y de repente era un caserón gigante que quedaba en las afueras eso es importante nosotros tener auto teníamos flexibilidad de poder quedarnos un poquito en las afueras y no en el centro entonces de repente mirando un poquito más afuera de Luzán encontramos a este pueblito 10 minutos por autopista que tenía una casa espectacular y a muy buen precio sí no la casa la casa era increíble de hecho no entendíamos cómo podía ser tan barata para la calidad que tenía era no una mansión pero una casa de mucho nivel que tenía un living gigantesco con un proyector una cocina espectacular tenía un sauna dentro del baño tenía una vista del lago increíble nosotros pagamos por esa habitación 75 francos mentira no 65 francos claro el precio de la habitación era 65 francos ojo de nuevo no estaba alquilando toda la casa completa solo una habitación que te da permiso para entrar a la cocina a la sala todo pero había otra habitación de otros huéspedes también que también usaban los mismos lugares comunes te dicen mira te puedes gustar con esta gente y si no puedes alquilar toda la casa completa como quieras costaba 65 francos por lo cual pagamos cada uno treinta y tantos que era más barato que un cuarto compartido en un hostel y aparte de eso yo tenía crédito por lo cual terminé en Airbnb y terminé pagando 22 entonces fue espectacular los que nunca no usaron Airbnb les voy a dejar el link en el cual yo les puedo regalar 35 dólares Ani ahí está pidiendo directamente el link de la casa donde nos quedamos te lo vamos a pasar lo único como dijo Analu queda en las afueras y es que tener auto porque encima es una montañita hermosa que se ve que se ve todo el lago desde arriba claro queda en las afueras de Luzana así que yo creo que no hay chance de ir si no es con auto pero si es con auto está bárbaro para los que recién se conectan porque estamos hablando rapidísimo estamos en vivo desde Ucrania contando nuestro viaje acabamos de llegar después de estar una semana en Suiza y estamos dando algunos tips para hacerlo de la manera más accesible posible porque claro todo el mundo lo sabe Guido un video de Guido de Airbnb perfecto creo que te va va a estar perfecto si nunca lo has usado yo les voy a dejar un link que te regalo aparte 35 euros o dólares me parece para tu primera estadía por Airbnb y a los que quieran también lo pueden usar entonces esto por el lado de hospedajes ya hablamos también de transporte no se preocupen los que se acaban de conectar si hay algo que querían saber no me quiero entrevistar Marles pero bueno vamos ahora a hablar del tema de la comida no sé si también algunos de los que ya nos siguen hace tiempo o nos están siguiendo días antes yo hice un video así un medio loca con comida que había comprado aquí en Ucrania y no crean que estoy loca luego hablé con mucha gente y nos dijeron que realmente es lo mejor que se puede hacer entonces yo compré maní, galletas cereales barritas frutita deshidratada todo en bolsas desde Ucrania llevamos digamos provisiones porque lo que pasó fue lo siguiente nosotros fuimos sin escala o mejor dicho bueno pasamos unas horas en Polonia desde Ucrania que es el país más barato de toda Europa hasta Suiza que probablemente es el país más caro de toda Europa y uno es más caro del mundo entonces eso que yo digo siempre que es la clave por la cual nosotros también podemos viajar tanto ese tema de arbitrar y aprovecharse la diferencia del precio de un mismo bien en distintos lugares hizo que nosotros llenáramos la valija de comida o sea eso fue fue una de las claves también si bien varias veces comemos con nuestros amigos o comemos en hoteles o nos invitaron en el día a día sobre todo cuando estábamos en el auto todo el tiempo comíamos lo que habíamos llevado desde Ucrania y eso nos hizo ahorrar fortunas porque lo más chiquito que se puedan imaginar que quieren comer en Suiza sale muy caro carísimo miren desayunábamos barrita de cereal o muesli o galletas o sea tienes que ajustarte o si no pagas millonadas un wrap te podía costar un rallado te podía costar pesado te podía costar 7 francos que son 7 dólares comer en un restaurante un plato de pasta normal 30 dólares o sea es muy caro y que hacíamos también íbamos al supermercado y comprábamos pan de molde jamón y queso pan de molde te costaba como 2 dólares o 1 dólar 50 encontramos queso suizo buenísimo pero queso también normal que podía estar entre 3 y 5 dólares y luego jamón que también entre 3 y 5 dólares y al final en el auto mientras se manejaba yo hacía los panes con jamón y queso o sea así es y almorzábamos eso y desayunábamos eso y ahí ahorras un montón porque de verdad nunca comimos como en restaurante restaurante un día comimos ponte la universidad de mi prima que costaba el menú 10 dólares que claro uno dice ah que caro bueno es lo más barato que puedes encontrar y era muy rico y nunca compré en un restaurante 10 dólares el menú en la universidad era lo más barato era regalado para los precios de su visa pero justamente era porque era una universidad y estaba apuntado a estudiantes ahí Andrea pregunta si hay alguna aplicación de taxi que se puede usar en Zurich la verdad nosotros como tenemos el auto no usamos pero calculo que seguramente debe poder usarse Uber nosotros acá en Ucrania en Egipto usamos Uber sí hay un tema perdóname de transporte que no comentamos y creo que es importante tal vez no lo sabes y te puede servir cuando tú tienes una reserva de hotel ya sea en Basel ya sea en Luzán en Zurich porque nos comentaron y de hecho lo usamos también te dan una tarjeta de movilidad que te sirve para poder transportarte gratuitamente en metro en bus y en tranvía por toda la ciudad de hecho en Basel desde el aeropuerto agarramos el bus número 50 y con la reserva del hotel porque todavía no teníamos la tarjeta de movilidad podíamos ir gratis hasta el centro o hasta el hotel del aeropuerto donde nos quedamos la primera noche luego ahí te daban una tarjetita y podías todo o sea mientras estabas los días en la ciudad poder movilizarte eso digamos que es un gran plus por ahí de quedarse en un hotel o en un hostel y no en el Airbnb ¿no? en un Airbnb de todas maneras el transporte bueno el transporte de hecho es caro si no es así entonces probablemente no lo usamos pero probablemente un Uber sea bueno no sé un poquito en la medida en que no uses taxis yo creo que mejor porque te va a salir carísimo y el transporte público es puntual espectacular limpísimo ordenadísimo así que lo recomiendo full ahí Karen nos comenta que Migros que es justamente un supermercado nosotros compramos en Migros y en Copacup que es justamente los que están más a la mano sí a partir de cierta hora todo baja mitad de precio sobre todo la comida fresca así que también está bueno ya media tarde podría comprar eso también pasaba por ejemplo en Londres y es muy bueno también muy buen dato pero como les digo o sea ni vergüenza ni nada su pan su jamón su queso su muesli y almorzábamos en el auto aparte que ahorrábamos tiempo entonces almorzábamos de un lugar a otro mientras manejábamos y perfecto sí una semana nadie se va a morir el tema un poco bueno a ver cómo hicimos el recorrido porque no contás cómo hicimos el recorrido porque arrancamos en Basilea pero en Basilea solamente dormimos esa noche y ya el día siguiente fuimos a unas cascadas que están muy muy buenas se llaman Rainfall la entrada súper barata creo que fue lo único barato que pagamos salía 5 francos que son alrededor de 5 dólares hice unas cascadas que están que están muy muy buenas y lo que está bueno es que también uno se puede acercar ahí nomás de donde está de donde está el agua ¿no? estuvimos ahí y después de ahí fuimos a Zurich y estuvimos recorriendo la ciudad que nos encantó sobre todo el centro histórico que tiene esas típicas casitas que estamos compartiendo bastante seguido y vamos a ir compartiendo por unos días más en nuestro Instagram esas casitas de madera así alpinas que me hacen acordar mucho a bueno a los que son argentinos los conocen Villa General Begrano o la Cumbrecita ¿no? eso es así porque es la zona alemana ¿no? también se encuentran esos lugares muy similares alrededor de Zurich sí ¿qué más de atracciones? como les decíamos una vez llegamos a Lucerna tienen muchas opciones para ver pero por ejemplo el monte Pilatus el monte ay corríjanme pero es Stance Stam Horn algo así sé que empieza con Stance termina con Horn no me acuerdo en el medio todos estos tienen un precio y suele ser caro entonces por ahí tienen a alguien que puede tener un descuento o algo y si no realmente pagan o sea vale la pena porque ya están ahí y las vistas que pueden tener desde arriba son espectaculares si tienen si tienen si tienen estado físico pero sobre todo pueden hacerla subiendo es verdad pero sobre todo si tienen tiempo porque nosotros bueno yo tengo estado físico en el 1 en realidad pero no tenemos tiempo entonces entonces no la subimos pero si la suben caminando que son un par de horas no tienen que pagar la entrada así que eso eso también está está muy bueno y si van a hacer muchas cosas dentro de su y se van a estar bastante tiempo también hay unos pases que cubren las entradas a un montón de montañas un montón de atracciones del país y con eso reducen los costos muchísimo pero antes de ir a Lucerne fuimos a Linches no antes de ir a Lucerne fuimos a Andermatt un pueblito en el medio de la montaña que estuvo muy muy bueno cuando llegamos fue muy loco porque estábamos llegando y de repente íbamos en el auto estábamos buscando dónde estacionar y de repente vimos muchísimos chicos súper jóvenes con unas cámaras reflex gigantes sacando miles de fotos y persiguiendo un auto entonces nosotros lo primero que pensamos fue que había un juego de fútbol que había alguien famoso que había una estrella de cine no entendíamos qué pasaba fuimos estacionamos volvimos caminando donde estaban los chicos y resulta que había una reunión de dueños de super autos o sea mega hiper millonarios que tienen autos alucinantes inclusive algunos de más de un millón de dólares o sea un delirio una locura se habían reunido en un hotel también un hotel carísimo todos estos chicos estaban como si al mejor estilo paparazzi sacándole fotos a los autos así que nos quedamos ahí un rato fue súper divertido autos que probablemente no veamos nunca más o no sé o en el futuro pero había Ferrari Lamborghini Conesing no sé ni cómo se pronuncia y un Porsche había Porsche que en cualquiera de nuestros países serían el mejor auto o uno de los mejores autos y pasaban y ni una foto a eso porque los otros eran tan buenos que los que para nosotros serían increíbles ni les interesaba a los chicos sí bueno entonces luego después de estar en Andermatt ¿qué ocurre también de un dato para la gente que va a manejar en auto que todo el mundo nos dijo porque yo les dije ah miren de Zurich podemos ir a Liechtenstein a este país chiquito a este principado en autopista en dos horas y nos dijeron no el mejor consejo que te puedo dar y justamente yo lo compartí me parece que en mi Instagram el día de hoy es vayan por la carretera de montaña y de verdad chicos las vistas que pueden tener bordear los lagos perderte por las carreteras alternas es lo mejor porque Suiza es espectacular o sea las carreteras las autopistas todo está señalizado todo está increíble y es más al haber sí al haber tanta montaña hay muchos túneles y de repente tú quieres irte un lugar a otro y quieres y te agarras el túnel y puedes haber estado 20 minutos debajo del túnel que no ves absolutamente nada obvio llegas rapidísimo a tu destino pero no viste nada porque estás debajo de la montaña entonces a ver la gente local claro me imagino que pasará por debajo del túnel porque ya se conoce esto pero nosotros estábamos espectáculos así muriendo de la emoción cada vez que íbamos por montañas y subíamos fue muy curioso porque cuando íbamos a Liechtenstein el clima estaba normal estábamos más corto con unas blusitas y empezamos a subir a subir a subir y creo que vieron los videos o las fotos empezó a nevar y fue como en verdad de las mejores experiencias del viaje fue espectacular nieve pero muy muy fuerte entonces tengan mucho se hacen alerta con el tema del clima porque un día yo me quemé la cara del sol que hacía y otro día estaba nevando gracias a Dios él tiene mucha experiencia ya manejado en nieve antes entonces como me sentí más segura empezamos a bajar de nuevo la montaña así viendo las casitas y las vaquitas y todo espectacular y ya paró entonces fue fue loquísimo y ya luego llegamos a Liechtenstein sí en Liechtenstein nos pasó otra cosa muy loca estábamos recorriendo la ciudad y de repente cuando vamos a la oficina de turismo para preguntar qué hacer porque teníamos un par de horas para recorrer todo el país nos dicen ah acá hay un evento y vimos que estaban armando algo no sabíamos qué era pero faltaban nos dijeron es a las 6 de la tarde entonces nos fuimos fuimos a ver el castillo que es la foto que yo acabo de subir a mi cara y cuando volvimos para el centro de la ciudad en plena avenida principal de la capital del país había una carrera de drones nosotros no entendíamos nada nos matábamos la risa pero la verdad que era algo muy serio era el Grand Prix de Liechtenstein el mejor estilo Fórmula 1 estaba cada una de las escuderías en su box con un montón de drones tenían sponsor y todo y se ve que nosotros no teníamos ni idea las carreras de drones son algo bastante grande a nivel mundial eran estrellas los que estaban los que estaban digamos corriendo o manejando sus drones nos quedamos ahí a ver un rato fue una cosa increíble loquísima sí espectacular y de nuevo tratamos de contar un tema de atracciones tanto en Liechtenstein lo que ocurrió y en otras ciudades para mí lo más bonito es perderte por las callecitas caminar por la ciudad y eso es puedes entrar a iglesias puedes mirar a ver hay museos muy lindos y a mí muchos me encantan y obviamente cuando yo vivía en Londres iba todos porque eran gratuitos pero en este caso tener tan poco tiempo lo que nosotros hacíamos era caminar y perdernos por la ciudad en Badus que es la capital de Liechtenstein lo que hicimos fue caminar por el centro ver este campeonato de drones dar un poquito la vuelta tomar un par de fotos a unas iglesias que había y a las montañas todas nevadas que se ven desde abajo y luego subimos al castillo que es espectacular súper bonito está cerrado porque ahí vive el príncipe el príncipe ¿no? sí pero desde arriba también puedes ver toda la ciudad como súper linda también las montañas nevadas entonces sinceramente no tienen que gastar o sea aparte de subir las montañas que sí les digo que es una buena inversión a no ser a no ser que tengan sí a no ser que tengan buen físico y lo quieran subir caminando que un día hicimos una media caminata chiquita yo creo que perderse por las calles e ir a los lagos meterse en el lago si es un buen día es como muy 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 buena opción sí para que digamos un tip básico que nos dio un chico un chico suizo que es un genio que ha viajado por todo el mundo cuando ustedes van si es que van manejando que nosotros de vuelta creemos que es la mejor opción cuando ustedes van manejando en Suiza sobre todo cuando están por lugares muy turísticos como la zona de Interlaken que es una de las más famosas del país este tema de la mega autopista y las rutas locales ustedes lo que tienen que hacer es van a ver muchísimos cárteles en la autopista o en la ruta donde vayan siempre salgan en los cárteles azules o siempre sigan los cárteles azules ¿por qué? porque los cárteles verdes son los de la autopista los cárteles azules son los cárteles de las rutas internas entonces ¿qué hacíamos? nosotros en todas las salidas nos metíamos siguiendo los cárteles azules por suerte el auto el minicúper tenía GPS pero si no les recomiendo un GPS es clave lo que valga lo van a ahorrar en el tiempo y en la gasolina si se pierden que se van a ahorrar si se pierden pero bueno así fue que nos metimos en un montón de pueblitos que ni sabemos los nombres o al menos ni nos acordamos pero que son estaban espectaculares tenían vistas increíbles pudimos ver gente en su día a día mucho más local que en una gran ciudad como puede ser Berna o Zúrico o el resto de las que vimos pero los paisajes que hay desde la misma ruta pero sobre todo en estos pueblitos en los que uno puede parar dejar el auto en cualquier lado porque ahí ya nadie te cobra y estar tranquilos ahí son espectaculares o sea muy parecido por ahí a los paisajes que se puede ver en la Patagonia en Chile o en Argentina este tema de montañas nevadas montañas verdes y lagos increíbles increíble nos encantó pero bueno yo creo que a grandes rasgos esos son los que les podemos aconsejar a nivel hospedaje transporte transporte atracciones y comida espero que les haya servido muchísimo los consejos que les hemos dado de hecho sacando los cálculos y tú corrígeme me parece que el 40% de lo que gastamos más del 50% más del 50% fue en transporte entre auto estacionamiento y gasolina benzina o nafta como le quieran llamar pero para mí el aprendizaje fundamental de este viaje que sirve para cualquier lado que vayan pero sobre todo cuando van a lugares caros como es Suiza es generen relaciones ¿sí? o sea no no interesada y solamente para sacar provecho pero generen relaciones porque la gente los va a ayudar la mayoría de la gente es buena onda y viviendo en lugares caros sabe de que el que va desde afuera va a afrontar un gasto muy grande entonces va a estar dispuesto a ayudarlo lo va a invitar a comer lo va a invitar a que se quede en su casa entonces generen relaciones si las tienen fantástico nutranlas manténganlas si no las tienen créenlas de nuevo no es estrictamente porque a ustedes les va a servir sacar provecho sean sinceros porque eso se nota pero ayúdense y apóyense en la gente porque realmente es la mejor manera de ahorrar y hacer un viaje mucho más accesible y también más interesante ¿no? porque cuando uno tiene esa interacción con la gente que vive ahí puede aprender muchísimas cosas que como turista solamente recorriendo por tu cuenta no podés acceder ¿no? a esa información sí, total no sé si alguno tiene alguna pregunta más específica veo que todavía se sigue conectando gente mil gracias Maidana Hilda por los comentarios ¿tienes saber algo específico? a ver yo creo que igual lo que les estamos comentando es sobre nuestro caso en Suiza pero aplica para siguientes viajes hagan mucho análisis y voy a tratar de recapitular lo que hemos visto transporte vean a qué aeropuerto les conviene llegar por ejemplo un caso específico nosotros cuando nos vinimos a Ucrania que de nuevo vinimos a Cracovia cuando estábamos en España estábamos en Barcelona Cracovia en Polonia los maricontontas ciudades estábamos en Barcelona y nos dimos cuenta que si nosotros íbamos a Girona que era donde está la base del aeropuerto de Ryanair nos serían 40 dólares es un pasaje desde Girona a Cracovia no era nuestro destino final pero había un bus directo por 7 euros me parece de una hora y luego de Cracovia se agarra un bus un tren o un bla bla hasta nuestra ciudad entonces ahí ahorras en vuelos por lo cual aplica para Suiza aplica para otros destinos el tema del transporte vean hay a veces paquetes de trenes de 20 días por toda Europa pueden alquilar autos y usarlos para diferentes países y luego no sé empiezan Amsterdam Bélgica Francia bla 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 y luego lo regresan en otro país o lo regresan en Amsterdam evalúen los buses hay muchos buses low cost que si quieren ustedes hacer ciertas rutas les puede salir súper barato entonces de nuevo estos consejos de cómo viajar por Suiza sin gastar tanto que ha sido en base a nuestra experiencia aplican para sus viajes por Eurotrip y por otros lados para mí si están acostumbrados a respetar las normas que muchas veces sobre todo en Latinoamérica no es algo común pero si están acostumbrados a manejar un auto respetando las normas el auto si son 2 2 2 2 me parece muchísimo mejor no solamente porque se puede ahorrar dinero sino también por el hecho de tener libertad y flexibilidad ahora si lo único que van a hacer va a ser recorrer ciudades los autos no porque los autos en las ciudades son bastante bastante complicados sí de hecho nosotros sufríamos un poco porque fuimos a sur estábamos en sur y con poquito las afueras y teníamos estacionamiento a sur que les dije cuando fuimos al centro de la ciudad no encontramos estacionamiento a sur y fue ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y dije mira ya estamos aquí paguemos pagamos 13 dólares que son 13 francos por 3 horas pero bueno ya está hemos podido dejar el auto en otro sitio y agarrar con la tarjeta de movilidad tal vez este a ver espérate un segundo que se nos está yendo acá poder haber un tarjeta de movilidad en un bus posiblemente pero entonces tratan de comparar cada una de las cosas y de nuevo también por ejemplo ahora la regresada nosotros nos fuimos en un bus del Viva a Cracovia por 13 euros y cuando nosotros quisimos ver ya los últimos días para el regreso no bajaban de 30 a 40 y fue como pucha ¿qué hacemos? ok bla bla car entonces tengan todas las opciones sean flexibles sean flexibles pero también investiguen de todas las opciones que pueden tener a ver a nivel general y ahí Alberto dice que buenas palabras eso crear relaciones a nivel general digamos y redondeando un poco los consejos básicos que aplican para todo viaje creen relaciones como ahí le gustó a Alberto pero es cierto pero además de crear relaciones es fundamental que estén informados como dijo Analu que sepan de todas las opciones que existen y muchas veces esas mismas relaciones que ustedes creen si es con locales les va a dar acceso a esa información que aún en internet puede llegar a no estar pero además y clave y yo siempre digo y esto es clave para viajar y es clave para cualquier cosa que quieran hacer en su vida ser flexible o sea no atarse no enamorarse con una forma de viajar o con una opción sean flexibles contemplen todas las opciones que hay y traten de elegir la mejor para ustedes no hay una que sea mejor para todo el mundo tienen que elegir la mejor para ustedes sí hay unas preguntas si pueden entregar el auto de arrendamiento en otro punto solo donde lo tomaste puedes agarrarlo en un sitio y volverlo en otro lo que sí te va a salir un poquito más caro que usualmente es como un día adicional entonces depende de lo que tú hagas nosotros dijimos a ver lo agarramos en Basilea y lo devolvemos en Ginebra o en Luzán que es nuestro último punto ¿cuánto nos cuesta? y si lo devolvemos en Basilea ¿cuánto nos cuesta? había justamente una promoción que costaba más barato una semana que era como la promo de la semana devolviéndolo aquí que devolviéndolo un día antes en otra ciudad entonces jueguen también yo lo que hacía era meterme y pues le decía tengo mi cuadrito a ver Fran si tal porque hasta yo le dije mira hagamos de Basilea Zürich en auto luego lo devolvemos y luego estamos dos días y luego agarramos otro era una locura pero quería hacer números entonces es un tema de poder revisar normalmente o siempre en realidad devolverlo en otro lugar sale más caro ¿cuál es el tema? hay que analizar si esa cantidad extra que se paga por dejarlo en otro lugar se puede compensar por ahí por ejemplo con un vuelo más barato desde ese lugar y no del otro o con la gasolina devolverlo de un lugar a otro la gasolina que se ahorra entonces por defecto va a ser más caro pero ese más caro puede llegar a ser más barato si se compensa por algún otro lado entonces hay que analizar cada caso en particular pero bueno no sé si tienen más preguntas de Suiza o de cómo armar un viaje en general vamos las pueden ir dejando por ahí igual nosotros queríamos tocarles dos temitas interesantes que creo que que ya han visto algunos bueno como si lo han visto en el Facebook y en LinkedIn y en Twitter estamos buscando a alguien que se integre a nuestro equipo de hecho lo que ocurre es que bueno estamos profesionalizándonos mucho más en el tema del blog como saben vinimos justamente aquí a a Ucrania para trabajar full tuvimos esta escapadita una semana pero hemos estado tres meses de lleno sacando preguntas con Fran en YouTube yo tratando yo soy un poco dispersa pero tratando de arreglar algunas cosas de la página mejorar ciertas cosas hacer consultorías pero necesitamos que alguien nos dé una mano necesitamos a alguien que nos pueda ayudar con temas súper entretenidos pero también que a nosotros nos puede quitar un poco de tiempo en fotografía en edición en diferentes cosas entonces nosotros hemos colgado tanto en LinkedIn como en Facebook el perfil de gente de persona que nos encantaría que quiera trabajar con nosotros queremos que sea alguien que sea apasionado como nosotros que le guste a lo vez viajar que le guste aprender crean que con nosotros van a aprender un montón vamos a estar conversando con él en todo momento queremos que sea alguien que le interese vivir como vivimos nosotros viajando que aprenda a poder tener clientes que aprenda a poder monetizar el blog porque la idea es esa no que sea recíproca y que él se sienta motivado de hecho si hubo alguna razón por la cual los dos renunciamos a nuestro trabajo porque no sentíamos que aprendíamos ni nos sentíamos motivados queremos que esta persona disfrute lo que haga y que también se sienta motivado de aprender no es necesario que sea el mejor del mundo ni que haya estudiado algo relacionado simplemente queremos ser alguien que tenga la actitud y la productividad y la disposición para realmente querer aprender son un montón de temas lo que nosotros hacemos no es física cuántica es simplemente una cuestión de realmente proponérselo y querer aprender entonces el perfil está de nuevo colgado en nuestros linkedins pero también está colgado en ambas páginas que estamos transmitiendo en vivo en viajar para vivir y viajando con Fran ahí están un poco digamos los requisitos y también qué es lo que tienen que hacer para ponerse en contacto con nosotros así que ahí lo ahí lo pueden ver cualquier duda nos pueden contactar por cualquiera de los medios contacte por Facebook por Twitter por Instagram por el blog por donde sea estamos en todos lados si creen que cumplen varios requisitos y aún nosotros no igual láncense o pregunten oye mira soy un poco débil en esto pero soy muy bueno en esto creen que pueda poscular nosotros somos muy abiertos y creemos que de nuevo queremos al más genio y a los genios no alguien que tenga esa capacidad de poder aprender ahí por ahí Alejandra está interesada así que Alejandra lee el perfil y postula si quieres y nada eso si tienen perdóname un segundo y si tienen gente que creen que les puede interesar porfa también les pedimos que pasen la voz porque queremos a alguien que realmente se identifique con lo que hacemos y que se sienta motivado totalmente totalmente es más una cuestión actitudinal que otra cosa todo se puede aprender nosotros consideramos que todo se puede aprender ahora lo que decía Nalu me parece súper importante nosotros hicimos un perfil muy detallado muy descriptivo con muchas cosas muchos requisitos o habilidades puede pasar de que ustedes no cumplan con todos pero no sean tontos apliquen igual y de última seremos nosotros quien les diga mira te falta tal cosa mejorale y en el futuro puede ser o no no puede ser por tal o x cosa pero no se limiten ustedes y esto va no solo para esto sino para todo lo que hay en la vida el no ya lo tiene asegurado entonces juegensela y de última nosotros les diremos que no pero no 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 se limiten ustedes mismos así es ¿no más quieres comentar? se acaba lo demás sigue sí Instagram se me va a acabar en 4 minutos pero bueno también contarles ¿tú quieres contarlo de esto? sí no a ver recordarles como surgieron a algún punto de la charla un montón de las preguntas que nos hacen las preguntas más frecuentes que nos hacen yo las estoy respondiendo de a poco en mi canal de YouTube pueden buscar preguntas con Fran ya voy por el episodio hoy estuve filmando algo voy alrededor del episodio 50 la idea es hacer muchísimos más y la idea es tratar de portarle la mayor cantidad de valor que ustedes que yo pueda a ustedes entonces por eso necesito o encantaría que me dejen todas las dudas que tengan como por ejemplo surgió antes el tema de cómo usar Airbnb que ya lo voy a poner en la lista voy a armar un guioncito para armar un video pero bueno nada eso entran a YouTube buscan preguntas con Fran y ahí pueden ver eso y también bueno algunas algunas entrevistas sí y último tema que también lo hemos estado adelantando nosotros estamos ahora en Europa nos quedan estamos en Ucrania nos vamos a Polonia luego nos vamos a Irlanda luego nos vamos a Londres y están en veremos ciertos países que todavía nos van a decir porque están en stand-by ojalá nos salgan algunos viajes pero en noviembre como saben nos vamos para Latinoamérica no tenemos una fecha de regreso empezamos por Argentina luego nos vamos a Perú y luego la idea es posiblemente ir a Bolivia Paraguay ya tenemos el vuelo a Brasil así que voy a Paraguay entonces queremos hacer charlas queremos conocerlos con mucha gente en verdad es increíble porque es más yo a veces le digo oye tal seguidor o tal lector ha comentado esto y ya le sentimos que son como amigos nuestros entonces para nosotros es como súper importante estas charlas que queremos dar cuéntenos por favor de en qué ciudades están si les gustaría asistir queremos contarles de nuevo de nuestros viajes de nuestros blogs de cómo sernos más digitales de cómo trabajar online y poder compartir un tiempo súper ameno conversando estar que nos puedan hacer todas las preguntas que quieran si bien nosotros compartimos muchísimo nuestro día a día generando contenido por todas las plataformas en las que estamos esa posibilidad de estar ahí y poder hacer las preguntas creemos que es muy valiosa tanto para ustedes como para nosotros porque eso es lo que más nos gusta a nosotros en definitiva es agregarle valor y ayudarlos a que ustedes puedan hacer lo que quieran si es viajar perfecto si es otra cosa y podemos aportar aunque sea un granito de arena también está bueno así es bueno si tienen alguna pregunta más sobre el tema de la persona que queremos para el equipo sobre las charlas o sobre lo del viaje que hicimos por Suiza que también aplica para otros viajes hola Olga estamos a punto de terminar ya el live nos quedan como 40 segundos puedes verte todo el video y posiblemente algunos de los consejos te sirvan también para tu viaje a Francia pero ya estamos a punto de terminar les mandamos un abrazo gigante y millones de gracias por siempre estar ahí por conectarse a toda la cantidad de gente que he visto que hay un montón por los comentarios por los likes sí míratelo y si no escriba un mensajito privado que justo justo ya estamos por irnos pero bueno les mando un abrazo grande no sé si Fran quiere decir algo más millones gracias por estar ahí y seguimos en contacto por todas las redes gracias por estar y bueno nada nos siguen por nos siguen por todos lados el Instagram se va a cortar los otros pueden seguir pero no me quiere cortar pero ya no tenemos preguntas no está bien bueno nada eso estamos en contacto como dije antes en algún post de la semana estamos a un mensaje de distancia de cualquiera de ustedes escriban no nosotros siempre contestamos absolutamente todo y esperamos verlos en Latinoamérica las que son de Latinoamérica y en Europa las que son de Europa así es abrazo te chau 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 nos vemos chau 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 chau